Un grupo de alumnos de la Residencia Escolar de San Roque han formado, inicia estreso enmarcado dentro de los proyectos de innovación educativa y emprendimiento dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y donde se ofrece servicio de restauración. Hasta el momento han montado un total de tres eventos en los que han ofrecido servicio de restauración. Previamente a estos eventos los alumnos han transformado algunos de los espacios de la Residencia Escolar. En un primer momento montaron un kiosco donde suministraban pasteles y refrescos, más tarde acondicionaron el comedor y finalmente en los jardines se construyó un chiringuito y se acondicionó una zona chill out. Inicia estreso en un proyecto que nace lo que es de la Junta de Andalucía, inicia en el cual fomenta que los jóvenes, pues que pertenezcan a una escuela, a una residencia, a un instituto, fomenten y hagan lo que es un proyecto de empresa y lo lleven a cabo para saber en realidad lo que es una empresa en realidad. Y claro, nosotros decidimos junto, como está aquí la Escuela de Hostelería y la mayoría de los que estamos en la Residencia Escolar estudiamos en la Escuela de Hostelería, pues aprovechamos la oportunidad y abrimos lo que es un restaurante. Además de la experiencia profesional, formar parte del proyecto le sirve también para crecer a nivel personal. Que considero que es lo que más valor tiene de este proyecto, es el aumento espectacular y la mejora de la autoestima de los alumnos que participan en este tipo de proyectos. Son proyectos que hacen que los chicos sepan que son capaces de hacer las cosas por sí mismos y por sí solos. Esto cuando estás trabajando con ellos desde que los conoces a principios de curso hasta que acaban o pasan por el proyecto en una primera fase, en un primer año o en un segundo, te quedas asombrado. Nuevos proyectos incluidos dentro de Inicia Estrecho les esperan a la vuelta en septiembre a la Residencia Escolar.